Hace tiempo que un recuerdo se la vive acechándome Y no encuentro la manera de ocultarlo, está dilatándome Está dilatándome, recordándome, recordándote Tengo la mala manía de creer esa frase, esa frase que dice Que todos, todos regresan a aquel lugar donde fueron felices Donde fueron felices, donde fueron felices El tiempo, cristalizando Eterios, juntos estamos El tiempo Hace tiempo que un recuerdo se la vive acechándome Y no encuentro la manera de ocultarlo, está dilatándome Está dilatándome Recordándome Recordándote Hace tiempo que un recuerdo se la vive acechándome Y no encuentro la manera de ocultarlo, está dilatándome Está dilatándome Recordándome Recordándote Y no encuentro la manera de ocultarlo, está dilatándome A la manera de ocultarlo, está dilatándome